Total. ¿Se siente bien? Bastante. ¿Lo dejaron venir? Sí. ¿Hasta qué hora puede estar aquí? Hasta las 10. ¿Hasta las 10? Qué cosa. Entonces está pasado, ¿sabe? Está pasado. Vamos a hacer regalos muy particulares si usted me responde una pregunta. Seguros Pan American premia la constancia de sus productores con más de 25 años de servicio. ¿Cuál ha sido el premio que entregaron? Bueno. Llegó tarde, llegó tarde. Vamos a acercarnos por este sitio. Buenas noches, caballero. ¿Cuál es su nombre? Edgar Durbano. Edgar Durbano. Usted fue uno de los premiados. Señores, un CD para el caballero. Ganó nada más que con su presencia. Un CD para él. Estamos dando premios de manera muy especial. Era un botón de oro con brillante y esmeralda y una póliza vitalicia por 5 millones de bolívares. ¿Qué le parece? Vamos a seguir por acá. Caballero, ¿usted es productor? Caballero, ¿cuál es su nombre? Pedro Álvarez. Pedro Álvarez. Tenemos una pregunta muy sencilla. Este año nuestro club Cibernautas contempla una nueva mención que se llama... Felicidad. No, estuvo muy cerca, pero gracias por haber participado en estos test tan rápidos y en estas preguntas tan sencillas. Vamos entonces, el CD es para el caballero cuyas sienes están pobladas por las nieves de la experiencia. Caballero, ¿dónde va? A ver, cántela. Pajarito va a cantar. Ahí, acérquese. Cántela. Perfecto, caballero, cántela. A ver, a ver, a mover la colita. Cante, cante, cante. A ver, a ver, a mover la colita. Si no vale, que no vale, despacito. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Señores, es perfectamente válido. Es perfectamente válido. No se lo quitó, no se lo quitó. No tuvo la oportunidad. Entonces, cante, cante, cante. El baile del perrito, el baile del perrito. ¡Uh, uh! El baile del perrito, el baile del perrito. ¡A la cadera ahí, a la cadera! Caballero, acaba de ganar otro punto para su equipo. Ah, ok, hay empate. Empate, señores. Los dos van a tener que cantar. Y quien la cante mejor, se lleve el punto. Caballero, usted, que es más alto. O empezamos por orden de tamaño. Por orden de tamaño. ¿Creciente o decreciente? Caballero, adelante, un paso adelante. Vamos. Ajá. Caballero, adelante. ¿La va a cantar? Vamos. El que no se atreve a bailar, taquiti, taquiti, taqueta. Caballero, ya va un segundo. Definitivamente no. Caballero, inténtelo usted. Yo creo que peor no lo puede hacer. Sí, particularmente yo creo que peor no lo puede hacer. A ver, música, a ver, música. Vamos, le toca su turno de mostrarlo. No, pare la música, dale pues. Venga todos a bailar, venga todos a bailar. Conténgame un tento, al tampe, taqui, 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 taqui. Vénganos a bailar, venga todos a bailar. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Muy bien, y ya tiene el primer punto de esta competencia. Yo no canto. Ajá. Señorita. ¿Qué demás? Empieza, señorita. ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Ajá! ¡Ya va! Entonces, Dios mío, que a Canito su... Empiece, señorita. ¡Canito! Por favor. Por favor, señorita, arranque. Acérquense al micrófono. Ajá. Acérquense al micrófono. ¡Ay! No, perdón. Ok. ¡Ay! Carlito era un hombre. Ah, eliminado. Carlito es un novio que se vacilaba de aquí para allá con la Juanita y Juanita y Juanita Juanita y Juanita Juanita y Juanita Juanita y Juanita ¡Eso es mi equipo! ¡Vaya! No, 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 caballero. No le hemos dado el punto. Caballero, gracias. ¿Alguna vez? ¡No! Venga, venga por acá. Quédese tranquilo. Venga por acá. Por ahí vienen unos señores vestidos de blanco que vienen por usted. Adelante. ¿Tiene ahora usted la oportunidad, caballero? Yo creo que le voy a decir lo mismo. Peor creo que no lo puede hacer. Así que cuando quiera arranca la música. Calisto es un hombre rico porque andaba por la sabana. Ok. Cante, caballero. Vamos todos a bailar el merengue sabroso. Vamos todos a bailar el merengue sabroso. Un lado más. Ajá. bailando swing con mucho swing bailando swing con mucho swing bailando swing ¡Esto, campeones! No puede pasar en esta competencia y vamos a seguir haciendo preguntas entre el público. Yo quisiera que cuando me acercara a las mesas me dijeran quiénes son productores. A ver, a ver. Un productor en esta mesa. Atención, vamos a dar la vuelta. Y repito la pregunta. Dicen este año nuestro Club Cibernautas contempla una nueva mención. ¿Cómo se llama esta mención? La verdad que no sé. ¡No lo sabe! Acaba de perder la oportunidad de ganar eso. De ganar un premio. Caballeros vamos a ver cómo se llama este club contemplado en los Cibernautas. ¿Cómo se llama esa nueva mención? Panasoft. Estuvo muy cerca pero no es Panasoft. Está caliente, está muy caliente. Por supuesto que esto lo ayudará a agilizar las negociaciones. ¿Cuál es el nombre? Cotizó. No le escucho. Cotizó. ¡Perfecto! Un CD para la dama. Muy bien merecido. La pregunta es ¿en honor a qué productor recibe el nombre nuestra convención con destino al Caribe Meridional? Atención. ¿en honor a qué productor recibe el nombre nuestra convención con destino al Caribe Meridional? Caballero. ¿no lo puede contestar? No la sabe. No sabe el caballero. ¡Vamos! ¡Olé! Roberto Diarmo. ¿De qué parte es Roberto? De Galicia. De Galicia. ¡Roberto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y un ole para Roberto! ¡Olé! ¡Muy bien! Suba los tropicales que le van a hacer entrega de un CD del cuarteto para que se lleven un recuerdo además de todo el entusiasmo de las ganas de trabajar y el compromiso de cumplir con todas las metas en este año 1998. Suben ahora los olímpicos. ¡Adelante los olímpicos! También van a recibir su premio de consolación. Su CD quise decir. ¡Vamos! ¡Suben! Y reciben de parte de las anfitrionas de la noche reciben los CD y ahora voy a llamar a la doctora Victoria Guridi la llamo para que suba acá al escenario con el premio del equipo ganador. y llamamos a los siete integrantes del equipo ganador porque cada uno recibe un vale de 100.000 bolívares. Mañana pueden hacer efectivo bien temprano si logran levantarse temprano. los ganadores y no ganadores están tratando de colearse pero bueno 55 doble 5 y ha encantado línea vamos a chequear esta segunda línea 28 2 8 protección plus con el número 68 6 8 igualmente por Xavi tenemos el número 35 3 8 3 4 4 primer cartón y el primer cartón es correcto tenemos un segundo bingo chequeamos 8 3 8 3 y el segundo bingo es correcto hay algún bingo más algún bingo más no hay más bingo ganador y cerrada la primera partida de la noche con dos ganadores 50 mil bolívares para cada uno bien un fuerte aplauso para ellos les recuerdo John Plus el número 66 doble 6 disfrutado el bingo y felicitaciones a los ganadores a continuación por favor pueden pasar a nuestra cena muchas gracias gracias a los ganadores ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos Together! ¡Los vemos! ¡Gracias! ¿Cuál es tu compañía de seguros? Seguros Panamerican. Mejor que mejor. En 1997, Seguros Panamerican pagó 22.400 millones a sus asegurados. Seguros Panamerican, de persona a persona. Seguros Panamerican. Seguros Panamerican, de persona a persona. Seguros Panamerican. Seguros Panamerican. Fuerza de ventas de su plan de incentivos 1998, el cual cuenta con numerosas innovaciones y oportunidades. En el evento, el vicepresidente ejecutivo de Seguros Panamerican, ingeniero Rodrigo Parco, habló acerca de los logros obtenidos durante 1997 y comentó las características del plan, destacando que una de ellas es el concurso Ramón Telles y las convenciones William Mesa y Edgardo Urbano. En un ameno evento, Seguros Panamerican realizó la presentación de su plan de incentivos para 1998. En el acto, en el acto se dieron cita miembros de las fuerzas de venta y altos ejecutivos de la organización, quienes conocieron los logros del año pasado, así como las metas para el corriente. Entre los incentivos anunciados destacan concursos y convenciones, elementos que se traducen como iniciativas para la excelente labor de la fuerza de venta de la empresa, que apunta este año hacia la consolidación de su imagen corporativa y desarrollo sostenido de la productividad, optimizando los productos ya existentes.